Gente, estoy llorando porque pasé un piquecito, pero tuve que borrar el video de Caitlyn Que subí porque, ay Dios, es del pique que estoy llorando Porque había unas partes y yo le estaba cambiando el pamper Entonces yo puse emojis en las partes donde se podía ver cualquier cosa Y yo lo vi entero antes de guardarlo, lo guardé y lo subí Y estoy en live y me dice una niña que se le ve la partecita a Caitlyn Y yo digo que eso es imposible porque yo vi detenidamente el video súper bien Para que eso no pasara y cuando entro a YouTube y veo el video Esa malvada vaina se puso después que se le vio su partecita Entonces tuve que borrar el video, estoy llorando como del pique porque yo vi el video Eso no fue un error mío, eso fue un error yo no sé de qué Pero yo vi el video entero y no se vio nada Entonces para avisarles que tuve que borrar el video y lo voy a subir más tarde a las 10 o si no ya mañana Pero es para que me excusen porque tuve que borrarlo y todo eso Pero los amo muchísimo y gracias por toda la p...